hoy vamos a hacer una mandala usando estos tres colores amarillo naranja rojo azul celeste y azul fuerte vamos a empezar con haciendo un círculo mágico y 12 vamos a unir en el primero que es este y listo los 12 apretamos el de atrás para que no quede más cerradito vamos a seguir con nuestro color naranja aquí en este caso yo ya hice un marito y lo vamos a poner en el primer cadenita que hicimos vamos a hacer dos cadenitas para seguir siendo el punto doble vamos a hacer dos en cada hoyito y vamos a seguir haciendo dos en cada hoyito estamos en el último vamos a hacer los últimos dos hasta que nos queden 24 en total dos en cada hoyito y lo vamos a unir en el primer en la primera cadenita ya que nos quedó nuestro circulito así vamos a seguir con el color rojo vamos a hacer una cadenita vamos vamos a hacer una cadenita vamos a poner la cadenita en el primer cadenita aquí aquí para unirlos vamos a esconder el naranja con la colita del rojo y vamos a hacer dos cadenitas después vamos a hacer uno y luego dos en el siguiente y luego uno en el que sigue y luego dos en el que sigue y lo vamos a hacer así hasta que de toda la vuelta y se tiene que ir viendo así uno, dos, uno, dos hasta seguir a terminar al otro lado ya en el final en el último vamos a hacer dos y aquí está uno solo y lo vamos a meter en la primera cadenita y lo vamos a sacar y ahí quedó nuestra tercera ronda con el color rojo vamos a repetir con nuestro color amarillo ya que vamos a empezar con nuestro color amarillo hacemos una cadenita lo metemos en el primer hoyito agarramos agarramos nuestra cadenita de nuestro otro color y hacemos tres cadenitas y después en el siguiente hacemos punto doble hacemos hacemos una cadenita lo punto doble en el que sigue otra cadenita punto doble otra cadenita y punto doble así hasta ir dando la vuelta entera vamos a seguir vamos a seguir Para que vaya agarrando un look así Tiene que ser 36 Porque no hemos agregado ninguno Y aquí va a ser el último Más uno Y va a ser en el segundo Primero Y tiene que quedar más o menos así Ya que terminamos con el color amarillo Vamos a seguir con el color celeste Ya que tenemos nuestro color azul Vamos a hacer dos cadenitas Y después uno por dentro Uno en el hoyito Y lo de ahí Otra vez Doble por dentro Lo van a hacer por dentro Luego uno en el hoyito de aquí Ya que estamos por terminar Vamos a hacer el último En el último hoyito Por abajo Y vamos a buscar la primer cadenita Ahí está Nos tiene que quedar algo así Ok Y seguiremos con nuestro color Más oscuro Ya que tengamos nuestras dos cadenitas Vamos a hacer uno en cada hoyito Así Hasta que demos toda la vuelta De esta ronda Ahora que estamos en el último puntada Y lo unimos En nuestra última cadenita Ahora vamos a hacer Una cadenita de cuatro Y vamos a hacer Y vamos a saltar La primera Va a ser en la segunda Y vamos a hacer Una Y dos cadenitas Vamos a saltar La siguiente A la que sigue Vamos a hacer Vamos a hacer Y dos cadenitas Vamos a saltar esta Y vamos a seguir En la que sigue Y vamos a hacer Y vamos a hacer Una Dos cadenitas Saltar esta Saltar esta En la que sigue Así Hasta que demos La vuelta entera Si tiene que ver Algo más o menos Así Ya que hicimos La última Vamos a hacer Las últimas Dos cadenitas Y unirla Y ya quedó Nuestra Orilla Ya que estamos En este punto Con dos cadenitas Vamos a hacer El punto doble Y vamos a hacer Dos En el mismo De ahí Vamos a hacer Uno Aquí Y luego Vamos a hacer Otros dos Aquí Igual que aquí Luego Uno En el siguiente Dos Otra vez Así 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 que Vayamos Dos Uno Dos Uno Dos Uno Todo alrededor Ya estamos Vamos en las Vamos en las Últimas Dos Y Buscamos El primero Y ya está listo Y nos quedó Y nos quedó Y nos quedó Y nos quedó